Martita, te toca traer el garrafón de la oficina No, mi George, no digas cosas Ah, sí, Martita, no que mucho empoderamiento, no, no, por eso Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles Y el día de hoy estamos aquí para Promesas Digitales Con otra entrevista, el día de hoy estamos con el negrito James, ¿cómo estás? Muchachos, muy bien, ¿ustedes? Bastante bien, muy emocionados por esta entrevista ¿Preparado? Sí, bueno, sí, preparado, listo o no Vale Correcto, es un placer estar contigo en esta entrevista A nuestros suscriptores de Caballeros Cinco Soles Les decimos bienvenidos Hoy estamos, como ya mencionó Alex, con el famosísimo negrito de TikTok Vamos a platicar un poquito de cómo inició tu red social ¿Cómo comenzaste en TikTok? ¿Qué generó? ¿Cómo empezaste? Fue bien raro Tengo una niña de 10 años Y pues desde que estaba Musical.ly Empezó ella, ella tenía la aplicación Y empezaba, descarguenla, ¿no? Después pasó a TikTok Descarguenla, descárguenla Y nosotros así de Ah, este, pues no, pues no, no, no No tenemos tiempo esto Hasta que nos animamos Y dijimos, bueno, vamos a descargarla también Como para ver en qué andaba metida Seguirla, ver sus seguidores Esta ondita de papás Y pues Ya empezamos así como que a hacer videos como en conjunto Tuvimos por ahí una cuenta Como los tres Y pues ahí andábamos Y ya de repente, pues Empecé como que dije Ah, mira, este filtro está chistoso Vamos a ver si hago algo chistoso Normalmente soy Pues así soy de cagado Normalmente en mi día Mi día a día No me pasan cosas cagadas Y las externas Y pues vamos a hacer las videos Y pues de ahí fue que nació Ok Y Como que la distinta También vi que tenías Instagram Instagram empezó aparte Fue a partir de que empezaste a hacer videos en TikTok ¿Cómo empezaste con esa otra red? Ah, con Instagram O sea, bueno, tengo mi cuenta Pues es que en realidad no tengo ya una cuenta personal ahorita Tengo mi cuenta de fotografía Soy fotógrafo Y entonces ya desde muchísimo antes Tengo esta cuenta como para mostrar mi trabajo Y pero particularmente Tengo una cuenta como privada como mía ¿Sabes? Entonces, pues al momento de crear mi TikTok Dije voy a ligarlo a mi cuenta de Instagram Y pues he empezado también a como crecer un poco desde ahí Pero sí, ya tenía Instagram yo desde antes Básicamente Correcto Este, platicándonos un poco más de TikTok Porque vemos que obviamente se viralizó mucho tus videos Este, desarrollando un personaje Godín Que estabas realmente haciendo cosas interesantes ¿Cómo llegaste a ese personaje? Fue bien, bien cagado Porque en realidad fue como idea de los suscriptores Básicamente Yo hago parodias como de todo tipo, ¿no? Como situaciones cagadas del día a día y eso Se me ocurrió hacer una Godín O bueno, dije Ah, mira, voy a hacer esta Godín Que es como común Y pues les voy a contar la verdad ¿No? De repente pues algunas cosas Mi esposa sí es Godín La que pasa sí es Godín Entonces de repente le pasaban así cosas Pues chistosas Y decía Bueno, les puedo hacer video exagerándole un poco Y voy a hacer uno Y fue ese el que como que El primero que se viralizó más Entonces dije Bueno, pues igual no me voy a enfrascar Voy a seguir haciendo como Como hasta ahorita lo estoy haciendo De diferentes cosas Y pues de vez en cuando Voy a ir metiendo un Godín, ¿no? Pero me di cuenta Que era como lo que más jalaba Era lo que tenía más videos Más compartidos Más likes Pues de ahí me generaban más seguidores Entonces pues dije No, pues bueno Ahora sí que como que ya Ya se casaron con esta idea Entonces voy a crear como puro contenido Y relacionado con esta Con esta antigua De repente sí meto por ahí Alguna paroda de otra cosa Normalmente se había enfocado en esto Ok ¿Cómo dirías que es tu relación Con las personas que te siguen Con las personas en tus comentarios? ¿Les prestas mucha atención? A veces para algunas cosas ¿Cómo es? Pues yo considero que es muy buena Fíjate que Siento que hay como muy buena vibrita Con toda esta comunidad que tenemos Entonces difícilmente La verdad es que sí tengo como Sí veo la mayoría de los comentarios Y sí me detengo a leerlos A contestarles De repente no les contesta a todos Porque por ahí vi que tienes como Números limitados Para de comentarios Por hora o por día Y también de likes ¿No? Entonces si no Luego piensan que eres un bot Y todo este pedito Entonces dije Sí los veo todos De repente no les contesto a todos Pero sí trato de verlos todos Y pues de repente Ahí aparece uno que otro hater Pero trato de ignorarlo A veces si es como Como un hate Muy malondita Si agarro Lo bloqueo Pero sí O sea Yo considero que es como Todo muy buena Por supuesto Es así que el pan de cada día Estar con los haters Pero mientras obviamente Tu contenido sea bueno Pues habrá muchísimas más personas Que están ahí divirtiéndose Realmente soy Soy uno de los que ve los videos Y realmente Pues dan mucha risa Y este Volviendo a ese tema Veo que ya estás como Agrandando el escenario Ya tienes nuevos artistas Tu esposa La jefaza No sé si este Mitch sea tu Tu cuñada Tu prima No sé Pero ya son más en el Ahora sí que en el repertorio Sí Pues Como te digo De inicio también Mi esposa Pues generaba de repente Y así Hacíamos videos Pero sí era como muy Este Muy esporádico ¿No? Entonces pues de repente Ella prestaba La mayoría de mis videos Donde sale voz de mujer Pues es ella ¿No? Luego meto texto Pero cuando es voz de mujer Es ella Dije oye pues igual Y salen unos Y eso Y bueno Empieza a salir Lo que pasa es que Pues bueno Ella Yo tengo como quien dice Más tiempo libre Porque ella sí es Godín Entonces sí se la pasa Como trabajando La mayor parte del día Y de repente Nada más presta la voz Y por eso no es como Tan constante En lo que es El contenido Pero Y Mitch Mitch es Es amiga Bueno Es que en realidad Ella es amiga de los dos Pero es una compañera De trabajo De mi esposa Ahí se conocieron Y pues bueno Yo He andado como muy metiche En su oficina Porque aparte Soy como Como el fotógrafo Oficial De ese corporativo Y hago Las imágenes corporativas Y como Fotografías de eventos También para ese Corporativo Entonces me llevo Muy bien Con todos Sus amigos De la oficina Entonces Por eso Es como que Se volvió amiga Y le dije Oye Pues me pidieron Saca a la hija Del jefe Y como que Te tiran Y esto Entonces también Fue como idea De ustedes Y pues dije Bueno A quién agarramos Y le dije A Mitch Y me dijo Que va Que jalaba Porque luego Muchos no quieren Dicen No yo no quiero salir Me da pena Etcétera Entonces básicamente Por ahí va Por eso sucedió Ok Y para un video Cualquier video Que hagas ¿Cuál es el proceso Creativo Para desarrollar Ese video? ¿Cómo llegas A hacer el video? Pues Mira O sea Si es como Que empiezo Para empezar En redes sociales Y estoy viendo Pues Lo que me parece De memes De repente Salen algunas ideas De los memes De repente Son cosas Que Pues que pasan Así rápido Que veo yo Por ejemplo De oficina Y digo Ah lo voy a hacer rápido Entonces Primero es como Maquinar la idea Pues hay veces Que si me tardo Muchísimo tiempo En planear Y digo No tengo Que subir Tengo que subir algo Pero pues ya Teniendo la idea Pues ya nada más Es la cosa Es grabarme Desde Instagram Grabo Porque pues aquí Es donde Instagram Es donde está El filtro Nada más Descargo Las historias Y pues ya En un editor De video Los empiezo a juntar Le meto el audio Etcétera Y ya Como que lo exporto Y ya lo subo Básicamente Correcto 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 Y obviamente Pues este Estamos viendo Otros personajes También hechos por ti Como Gabo Como Como este La chismosa Del corporativo Que te disfrazas tú Con peluca Y toda la cosa También ¿Cómo llegaste A esos personajes? Pues mira El personaje De mujer Que tengo En realidad Te digo Antes de Enfrascarme En este Godín Era como La pareja De mi personaje Principal Del George En este caso Que en ese No se llamaba George Era como Negrito Entonces Era como Pareja Y por eso Hacía parodias De eso Pero ya Después dije Bueno Ya con este Tema de la oficina Lo voy a meter Como si fuera Alguien más De la oficina Nombre común Pues Martita Y pues así fue Como salió De hecho Antes le llamaba Tomasa Y pero Gabo fue saliendo Es que está bien cagado Porque si te hubo Cuando era Godín Si tuve un compañero Que se llamaba Gabriel Bueno se llama Y pues era Del área de sistemas Entonces dije Voy a ser alguien más Como que se compita Con el que de repente Echa desmadre Y esto Y pues se me ocurrió Dije Ah pues voy a hacerlo Gabriel de sistemas No puede ser que sea común Puede que no Y pues ya me topé ahí Con varios comentarios Yo soy Gabo Y soy de sistemas Y sí soy así Sí también Empresas Se llama Gabriel de sistemas O sea sí Cagado casualmente Pero así fue Como fueron saliendo estos Parece que todo va como Llegando de todos lados De inspiración Y eso me lleva a preguntarte ¿Tienes planes Para un futuro Aunque sea un futuro próximo De nuevos personajes No sé Alguna nueva sección Por así llamarlo Algo que tengas en mente Que nos puedas compartir En el momento Mira No sé si vieron También tengo como El personaje Que es como medio gay Y le tira la onda Al yo Igual es otro film Y Puse así Y dije Ah pues es alguien Con quien jotee ¿No? Porque normalmente Pues luego estás en la oficina O con tus compañeritos O con tus amigos No necesariamente en la oficina Pues siempre se da como esta Como esta relación Que de repente Terminas como joteando un poco Bueno En mi caso No sé si todos Espero que sí Sí se sabe Sí se sabe Y este Y dije Voy a sacar así como alguien Pero dije otro filtro ¿No? Y pues bueno Sí está la idea como De sacar por ahí Varios personajes No tal No como tal Ya yo con otro filtro Sino como incluir a más gente Este Más amigos Más conocidos Que quieran participar Así como en el proyecto Y pues Eso sería De hecho ahorita Como proyecto alterno Me están pidiendo mucho Que creer un canal de YouTube Entonces pues voy a hacer Como Estoy escribiendo Como mi guión Para dar un stand-up Así medio cagadito Ya ahí llevo Un poquito Y pues pienso lanzarlo Igual en una semana O igual el próximo Fin de semana Eso como a corto plazo Correcto Correcto Veo que Que sí estás planificando Bastante Cómo va a seguir esto Realmente es bueno Porque Cuando el contenido Tiene calidad Yo creo que Debe llegar a Bastantes personas Y Ahora lo que voy es ¿Tú cómo ves En cuestión de De viralizarse en TikTok? ¿Crees que es fácil? ¿Que es complicado? ¿Que depende mucho del contenido? ¿Tú cómo lo ves? Yo digo que Depende mucho Es que no sé Te podría decir Este Depende mucho del contenido Pero De repente Pues varias personas Que solo bailan Y no es como que Diga solo bailan Pero no se me hace Que Como que aporten Algo nuevo Este Pues son súper virales ¿No? Este En mi caso Te voy a hablar Desde mi caso particular Pues sí me costó trabajo Tengo Como mi cuenta principal De De TikTok Es que no subo nada Y ahí subía Como consejos de fotografía Y todo esto Pero pues subía videos Este Dos o tres videos A la semana ¿No? Entonces nunca pasé De los 200 seguidores Creo que tengo Sí me costó trabajo Y después creé Esta otra cuenta Del negrito De hecho tengo Dos cuentas de TikTok Este No sé si por ahí Ya vieron Una con menos seguidores Que en realidad Esa que tiene menos seguidores Fue la que creé En un inicio Entonces Pues si subía videos Y no crecía Y muchos me escribían No este Pues es que ya debes de crecer Este contenido está muy chido Este no sé Créate otra cuenta ¿No? Porque igual Tienes algún tipo de Y yo dije Bueno Como que no quiero Ya llevaba como tres meses Y tenía como 300 400 seguidores ¿No? Y pero Pero les gustaba Y interactuaban así como muy chido Algunos me sugerían Créate otra cuenta Y vas a subir más rápido Sigue subiendo videos Dije bueno Pues igual te voy a hacer caso ¿No? Y sí creé una Una cuenta al set Y dije Pues aquí en esta cuenta En realidad voy a Voy a empezar a subir Todo lo que ya tengo Y pues a ver Qué pasa ¿No? Y sí Como a los dos días Empezó a viralizar todo esto Y como a la semana Llegaron mil seguidores Así como súper rápido Entonces Pues también es así como que Que sea buen contenido Porque al final de cuentas El El algoritmo de TikTok Como que sí detecta Que Que le gusta a la gente Que lo comparte Y entonces Te lo hace como más visible Tu video Entonces Pues básicamente Sería Sería como esa parte Si es Si es más sencillo Que crecer en otras redes sociales Como Instagram Por ejemplo No sé Desconozco totalmente YouTube Como algún fanpage De Facebook También es un poco más difícil Sí es un poco más fácil Crecer en TikTok Pero considero que sí Debes de Pues crear algo Que le gusta a la gente Sí Por supuesto Y Con este tema De la pandemia ¿Te fue más fácil Tener más tiempo Para hacer videos? ¿O Se volvió un poco Más complicado Por el tema De sacar ideas De Tu esposa O así? No Pues de hecho Empecé Ahora sí que empecé En TikTok Como cuando empezó La pandemia ¿No? Entonces No tengo como una referencia Anterior Anteriormente A A esto Pues bueno Cuando renuncié Yo como Renuncié en febrero Hace dos años Y pues Yo ya estaba acostumbrado A estar en casa Y trabajar Este De manera De bien Que salía poco Pero pues No era como que tal Me dedicar a grabar ¿No? Estaba en casa Y trabajando Sobre mis fotos Lo que hago yo Como para mantenerme ¿No? Pero sí No tengo como Como este contexto Como tal Si fue más Si era más fácil Anteriormente Ahorita Porque nada más Pues ha sido como Dentro de la pandemia Estos días ¿No? Y que considero que Pues bastante gente A partir de la pandemia Fue como que empezaron A descargar más ¿No? Totalmente de acuerdo Desde que comenzó La pandemia Se viralizó más Esta red social También Y ha funcionado Bastante bien Dejaremos Esta primera parte Hasta aquí Obviamente Vamos a tener Una segunda parte Con el negrito Entonces Regresaremos Suscriptores De Caballeros 5 soles Ahí dejen En sus comentarios ¿Qué más quieren saber De aquí Con nuestro TikToker invitado? Regresamos Gracias por vernos ¿Qué más? ¿Qué más?